El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, anunció que se ejecutarán proyectos con una inversión de 14 millones de pesos en el municipio de Quiroga para impulsar el progreso de sus ecosistemas productivos. Lo anterior lo indicó durante su mensaje en el primer informe de gobierno municipal presentado por el alcalde Melchor Vargas Villicaña en representación del gobernador Silvano Aureoles. Además señaló que los proyectos son para que los productos michoacanos logren ser exportados, que en todo el mundo se conozca que lo que está hecho en Michoacán está bien elaborado con la calidad que se requiere para alcanzar su comercialización en todo el mundo y que en concurrencia con el INADEM es como se desarrollarán estas iniciativas. Soto Sánchez invitó a los habitantes de Quiroga a integrarse a los programas Crea tu marca, Vende Más, Mi Chamba y Yo Exporto, mediante los cuales la SEDECO busca que las micro, pequeñas y medianas empresas alcancen su máximo potencial de producción, comercialización y crecimiento sustentable, además de facilitar la creación de nuevos empleos. Por último mencionó que se continuará con el impulso al desarrollo integral de Quiroga a través de Beca Futuro, Si Alimenta, 3x1 para Migrantes y Escuelas al 100, con el cual se han realizado obras de mejora en la infraestructura educativa en ese municipio y se tiene proyectado invertir 2.5 millones de pesos más en dos escuelas.